¡Ay, ay, ay, ay! Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca volver a los guayabales De aquellos abanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes Y los estoy vistando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio Que es donde tú reposas cuando calienta el sol Vivo allí Pintando el paisaje sabanero Porque allí Es donde están todos mis recuerdos Venir Corazón, venir Venir Más cerca de mí Ven a consolarme, ven a acompañarme Venme que a besarme como que ya es tarde Ven a consolarme, ven a acompañarme Venme a besarme como que ya es tarde que estuve allá Como que ya es tarde que me beso Como el día siguiente que amaneció Bésame como que ya es tarde que me beso Bésame como que ya es tarde que me beso Como el día siguiente que amaneció Bésame como que ya es tarde que me beso Bésame como que ya es tarde que me beso ¡Ey! 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 Bueno.